Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual como te espero Te olvidarías del mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento Tal misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira Que es mi corazón Mira, mira, mírame de frente y mira Quítate la venda y mira Que es mi corazón Jolé, jolé Jolé, jolé Y vuelve Yolet, y vuelve Yolet Si tu supieras quererme Como te quiero Y me esperaras igual Como te espero Y olvidarías del mundo entero Y si por otro sintieras Lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento La, 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 la La, 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 la Y mira y mira Mírame de frente y mira Quítate la venda y mira En mi corazón Mira, mira Mírame de frente y mira